¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy en la costa y bueno, hace un día bastante bueno estoy con meteorología real Y yo el mal lo veo como siempre Pero bueno Oye, le he quitado el fotorrealista por si acaso y tal Y... Bueno Se ve en una ola muy grande cuando hace mucho viento y tal Vale Pero a mi sinceramente eso Me da igual Yo lo que hubiera preferido que hubiesen arreglado muchas cosas de los SETI Disculpadme A ver Que esto es inconcultible encima No me faltaba A ver Cosita Para instalarlo Eh, preparar 3.1 Disculpadme Que me... Se me ha ido por el otro lado Ahora, traga Eh... Nos vamos a agregar Quitar programas Desinstalamos La... La... El instalador Que tiene la parte de client Eso lo desinstalamos E instalamos de la 3.1 El client ¿Vale? Ok Haciendo eso Todo nuestro addon Y toda nuestra historia Nos va a funcionar Perfectamente bien Así que Que no vamos a tener problemas Ningún tipo Y... Todo va y de lujo Así que Que... Eh... Que sin pega Eso no hay pega Ningún tipo Y... Y funciona bien Estoy haciendo un testeo Esta mañana Que tenía así Me levanté tempranito Y bueno Vamos a ir testeando Eh... Cositas Por ejemplo Si tenéis ActiveSkynex Si tenéis la última versión Tenéis que actualizar La que salió una Eh... Porque se hace un par de días Que ya es compatible Con la 3.1 Si da un problema De conexión Y tal Vamos Se actualiza Se actualiza en un periquete Y funciona perfectamente Eh... Ahora voy a poner Eh... Va a ver Eh... Obviamente Nos va a dejar La configuración Que yo deje De nuestro Prepar.cfg Prepar3d.cfg He probado también A... A... Renombrar esa Y que me generase El 1 Y sigue yendo Con el 1 Lo tengo puesto 40 FPS Va bien Lo tengo bastante A tope Porque lo estoy probando Cositas Vale Ahora lo veis Como lo tengo Y sigue yendo Muy mal Eh... Con la original Si ponéis La que puse en el vídeo Pues va a ir Bastante mejor De FPS Muchísimo más fluido Y todo A mí con la que tengo Estoy grabando Y no me pierde Ni un solo FPS Haciendo grabaciones O emitiendo Eh... Luego haré Si puedo Estatar de Haré algunas pruebas De... De... Haré alguna grabación Y tal Y... Bueno En principio Pues... Eh... Ya os digo Lo del tema del mar Pues... Muy bien Yo lo veo igual No tengo el fotorrealista Lo he quitado Precisamente por eso Con el fotorrealista Me va igual de FPS Y tal No pierde absolutamente nada Vale Eh... Así que Que... Seguiré investigando Por supuesto Ahora hay una cosa Que se llama Reflection Que en teoría Bueno, en teoría Antes si lo había visto No sé por qué no Ahora voy a decir Las cosas malas Que he visto Vale Que por supuesto Las tiene Eh... A ver El Reflection Lo que hace Es que Te reflejan Los cristales La parte interna Del avión No sé si ahora mismo No lo tengo puesto Ahora lo veré Eh... Cuando hay Cuando el sol Le incide de tal manera Puedes ser Otra chorrada Que... Podrían haber arreglado Otras cosas Que nos va Que nos va a pedir Más requerimientos Nos va a chupar Más frame Y nos va a hacer La vida un poco Más imposible Y más potente Eh... A ver Eh... Os voy a poner Porque es que encima El OBS Me está dando follón Con... Con las... Con las ventanas internas Os voy a poner La ventana interna De como lo tengo ahora mismo Haciendo estas pruebas Vale Para que veáis Como va Ahora mismo No se va a ver Pero ahora Tengo que ir aquí Idme aquí Idme aquí Vale Y ahora si se ve Vale Bueno Eh... 816 Vale Lo tengo en medio No hace falta poner más Vale Lo tengo puesto a 40 FPS Esto lo tengo quitado Vale Lo tengo puesto Con el preparce FG que hice en el vídeo Con el mío Con el que Viene por casa Y tocando todas las cosas Y poniendo exactamente igual Va muchísimo Peor Vale Fijaos Lo tengo bastante a tope Menos el autogen De... De los edificios Vale Esto lo he puesto a tope Por si notaba así Y el agua también Lo he puesto a tope Y tal Nada Ya me meteré Me tendré que meter En un temporal Con... Con un avión grande Porque si me meto Con la... Con la cena Pues puedo No sé Si salgo de... De un sitio de costa Por ejemplo En Inglaterra O en los países nórdicos Me viene una racha de viento Y puedo acabar en Estambul Así que lo tendré que probar Con un avión grande Vale El tema de luces Probar... Estar haciendo... Probando cosas La calidad Lo he puesto De las sombras medias Lo voy a ver Un... Esto lo he dejado Igual Prácticamente Vale Esto da igual Como lo ponga Porque el Active Sky Ness Es el que me lo genera Prefiero ponerlo 80 Antes que... Que a otra distancia Sinceramente Y el tráfico Como siempre Tengo todo quitado Y esto Y esto Bueno Esto lo tengo puesto Por si estoy en Ibao Y tal Vale Solo tengo lo... Lo que visteis ¿No? ¿Qué problema Estoy viendo en... En Prepar? ¿Qué problema Estoy viendo en Prepar? A ver Con la versión 3.1 He tenido Varios crasheos ¿Cuándo? ¿Cuándo he modificado Los settings gráficos Muy a lo bestia De una configuración Normal al A una super alta A una super alta Que ha enviado Muchos parámetros Y ha petado Me ha petado Varias veces Prepártete Ha dejado De funcionar Por lo típico Típico mensajito De la narice Voy a seguir probando Voy a ver Si hay algún setting Algo Veré lo que hay por ahí Más lo que yo vaya a averiguar Y de todo Como siempre es Iré probando Iré probando Hasta que vea Cuando lo haga Pues lo tendréis Aquí en el canal Pondré un pequeño tutorial Será de los pocos Ya que vaya poniendo así Ya tutoriales Sabéis que Que ahora con la nueva Ahora ya en enero Va a haber El canal Va a ser de otra manera Y tal Y bueno Y deciros que Voy a probar Voy a cancelar aquí A ver que tenga imagen Si porque Que si no Tampoco me da la imagen Me voy a meter un poquito Vamos a subir A A A Va a 1900 Va a meter un poquito En tierra Y El periodo No me ha tenido Me está dando Función Bueno Ya os contaré Como si con el curso VFR La aventura Con Con la A2A En fin Hay que tocar también Bastantes cosas Vamos a ver Como va Vamos para tierra Vamos ahí Vamos hacia un viraje Y ya luego O sea Bueno En Twitch Si sigo Si voy haciendo Voy haciendo Vídeos Pues estoy con el periodo automático Para no Porque estoy aquí también En la otra parte Detectando otras cosas Del simulador Eh Sinceramente Lo bueno que ha tenido Con Desinstalar el client Instalar el client De la A3.1 Es que te funciona todo Todos los addons Y todo te va a funcionar Van a funcionar perfectamente Y si Y si no tocáis nada Tendréis el Prepar 3 de CFG Como lo teníais antes Eh O sea que no No vais a tener ninguna Ninguna pega Eh Que cositas así Estoy viendo Pues que De momento No noto ningún Tendré que hacer vuelos largos A ver si Si va mejor La gestión de todo Pero vamos Yo como lo tenía el 3 Me iba bien Lo del tema del agua Me parece una chorrada Como una catedral Y Igual pues No No La verdad es que Es una cosa que no No me afecta demasiado Y que a mi pues La verdad como que me da igual Así que Iré grabando vídeos Bueno Ya lo he dicho En Twitch Hay directos Hay directos De muchas cosas No solo de Prepar Estoy haciendo directos De bastantes cosillas Ahora este día navidad Andado un poquillo Que no he hecho directos Eh Pero vamos Voy a seguir haciendo Ahora Esta fecha Pues también iré Grabando más cosillas Y Por supuesto Habrá cosas de preparar Ahí En el Twitch Podéis participar En En el En el En el chat Y comentar Podemos comentar cosas A ver Si alguno tenía algún problemilla Si os puedo ayudar Cualquier cosilla Pues yo Ayudo en lo que pueda En lo que Los conocimientos que tenga Eh Más cosas Más cosas Más cosas Eh 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 De A ver Voy a Voy a hacerlo aquí En Setting Display Ahora tengo que cambiar Poner Esto Esto es La pera limonera Y hacerla así Para que se vea A ver Esto es lo que hay nuevo Eh Perdón El Lighting Dynamic Reflections Vamos a meterla a tope ¿Vale? En el En la página Lo que en Matting Os dice cada Los Reflections Esto Para que vale Y tal A ver si no peta Y si peta Pues Eh Guardaré aquí El El vídeo O sea El vídeo Llegará hasta aquí Ya grabaré más vídeos Ahora es más tristeo Era para que vieseis un poco De que va el 3.1 Y oye Eh Si vais bien en el 3 Mucho Yo me esperaría No sé Eh El 3.1 Yo como siempre Pues de igual Voy a probarlo Y he tenido huevo Pues lo he probado Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Muy bonito Ahora mismo No me da el sol Por ningún lado aquí O sea que Pero si es cierto Que antes He notado Ha bajado Como podéis ver Los FPS Se lo está comiendo Con patatas fritas Vale Ya me está Ya cargan Cargan las texturas Ya Bueno He hecho una limpieza De chadel Por supuesto Y Y bueno Ya tenemos La milonguilla De siempre Fijaos Como Como Que manera De chupar FPS Vale Así que Vamos Sobre la marcha Lo vea Aunque no lo veáis Porque es que si no tengo que hacer un cambio aquí Que lo veáis Esto es una película No sé por qué está pasando esto Lo voy a poner en Vamos a ver Lo voy a poner en Height A ver cómo va de FPS Y a ver si no peta Pues mira En Height Sigue chupando Pero bastante menos Y yo creo que Que esto es una Esto del reflejo Es una chorrada Como una catedral Sinceramente Sinceramente Una chorrada Como una catedral Por lo demás Estoy viéndolo bastante fluido Estoy viéndolo a ver que vosotros O sea que Que bien Por lo demás Pero Bien Y Pues Bueno Ahí está Tampoco para tirar con este Pero bueno Voy a seguir haciendo más pruebas Y grabaré más vídeos Hace tiempo que no grababa nada de prepart Pues Andado muy liado con el curso El mundo está siendo súper extenso Es bastante complejo El mundo de UFR es una Un mundo bastante complicadillo Y hay mucha teoría Y hay que tener bastante conocimiento De muchas cosas Y bueno La verdad Yo lo estoy haciendo con la de A2A Mis compañeros Tienen De Custan Con FSX Todos Tienen la cena de casa Y esta es bastante más puñetera Bastante más puñetera En todos los sentidos No sé por qué Me sale ahí Un ratón Ahí Bailando Aquí abajo Pero es que Eh Eh A ver si lo puedo arreglar Bueno Ya no sale el ratón Bueno Eh No sé qué le pasa al OBS No me ha pedido ninguna actualización Ni nada Pero el caso es que Es que bueno Va bastante bien Bastante fluido Voy a Eh Lo del tema del agua Pues Sinceramente Eh Una Blanc Se le ha hecho una empresa externa A Logan Martin Que se dedica Tiene un motor para el agua Yo no sé Vamos a tirar para allá Pero Que yo no veo Así Nada importante ahí Es que lo llevo Lo llevo todo Con el piloto automático Ahora mismo Porque estoy aquí Verificando también Otras cosas De Del simulador En el otro monitor Y también Tengo el OBS Y tal Porque No sé por qué Me está capturando Cosas raras Capturar mouse Capturar mouse Vamos a poner esto De modo compatible Vamos a darle a centrar Ahora está el mouse Normal Vale 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 No Veréis El mouse lo dejo Por la sencilla razón De que Alguna vez lo he quitado Y dice Oye Y a qué botón Me ha expulsado Tal Entonces Pues bueno Lo voy Lo voy dejando Estoy capturándolo Con pantalla Con ventana No me deja capturarlo Como juego De golpe A veces El OBS también Lo tengo bastante Más alto De como lo suele Ahora Cuando voy Normal Y la verdad Que Que bastante bien Como podéis ver Bastante bien Bastante bien No me da Ahora ya he cargado La textura Ahora Bueno Mira Eso es lo que me ha hecho Ya un par de veces Con la textura Pero Ha sido puntual ¿Vale? Eh Si yo veo que hay algo En el Prepar3D.gcg O en cualquier otra historia Que haya que Que modificar Lo modificaré O haré un vídeo Ahora Estoy Probando Todo Cómo va Como viene Por defecto El Prepar3D El Prepar3D.gcg Una castaña Si ponéis Como yo lo hacéis Como en el vídeo El NVIDIA Inspector Lo dejáis por defecto Y tocáis Solo Lo del panel De NVIDIA La cuesta Tres cosicalesas Suficiente Voy a ponerlo Ahora ¿Vale? Voy a meterme En cabina Que siempre come más Vamos Voy a meter Lo que no quiero Que Porque eso Una cosa Que no sé Si van a tener Que hacer otro parche Voy a ponerlo En En vez de En 40 FPS Como target Lo voy a poner Ilimitado ¿Vale? Dejadme Aunque no lo veáis Aquí antes Me he apetado Al hacerlo esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Bueno Vale Vean Como podéis ver El aumento De FPS No es ninguno Porque Me baja 36 40 Hay unos bajones Tremendos O sea Pero bueno Ya os digo yo Que en el No sesionéis mucho Con el prepar Con el tema De los FPS Porque Sinceramente No merece Ni la pena Complicaros la vida Con esto ¿Sabes? Directamente No os compliquéis La vida Porque es que no merece La pena No merece la pena Que os compliquéis La vida Con el tema De los FPS Porque si os va fluido Perfecto Si os va fluido Perfecto No os compliquéis Mucho la vida Porque Con que se os vea bien Tengo que Quiero arreglar Unas cosas Del sol Que estoy viendo Y voy a probar A ver si ahora Me funcionase También el tema De un setting Que me pasó Pedro Para el tema Del Suite FX También lo probaré Y bueno Vamos a aprovechar Que estos días Festivos Y No va a ser Tocome y bebé Vamos también A trastear cositas Y Quiero hacer Bastante directos En Twitch Si es que Nada De momento Esas son mis impresiones Del Prepar 3D 3.1 Y me diga Pues vaya gilipolle De vídeo ha hecho Joaquín Pues bueno Pues si La verdad Es que es un poco gilipollesco Porque Novedades No veo nada Pero bueno Vamos a ver Lo único Algún craseo Cuando he cambiado Los settings Muy a lo bruto Pero nada más Yo Mira si va fluido Y va bien Luego haré Algún vuelo IFR Largo Meteré en aeropuertos Aeropuertos de pago Para ver como va Escenario tal Más complejillo Y oye Veremos a ver como va Veremos a ver como va Y Y eso lo haré ya Lo haré ya En Twitch ¿Vale? Me he puesto los candelitos Porque si no Sabéis que el volumen De esto es horrible Y esto que está Toqueteando también El volumen Positivo o negativo De momento Veo cosas que son Una auténtica capullada Para mí A mí que el mar Se vea con más ola Me parece muy bien Si arregla Otras cosas Más básicas Como Que vayan bien Los settings Y que no tengamos Que está trasteando Un montón de ficheritos Y de historias Para que vaya Esto como debería ir De casa Por así decirlo Originalmente en el juego Eso es lo que realmente Me molesta Que pongan más cosas Que lo que va a hacer Es que te va a pedir Más cosas Yo todavía no he hecho Testeo para ver El uso de la GPU De la tarjeta gráfica A ver si ahora Lo aprovecha mejor En principio parece Que todo va igual Voy a dejaros También Lo he metido un poco A lo bestia A ver Voy a ver Para que se vea esto Menuda milonga esto Vale Fijaos que Normalmente Yo Esto bueno Lo suelo tener A 5 metros En vez de a 2 metros El agua Lo tengo Normalmente en medio Vamos a ver Cómo va ahora Esto si tengo El fotorrealista Si no Sinceramente Con que esté así Y esto así Es que me sobra Me sobra así ¿Me explico? Si tengo el fotorrealista Y estoy bueno Pues bueno Pues ya si ya lo pongo Un poco más Vale Pero vamos Con esto Más que de sobra Y esto normalmente Lo tengo así Vale Los efectos especiales Los he puesto Para el tema de la ola Ya sabéis que esto Me parece a mí Que lo único que hace Chupar FPS Lo tengo en medio Que es bastante Tengo la GTX La GTX 970 Vale Esto lo tengo puesto así No lo tengo puesto así Lo podría poner Pero No No es una cosa que No puedo poner en alto Como a mí con medio Me va bien Vale Lo del agua Pues Perdón Lo del tiempo Pues ya sabéis que esto lo hace El ActiveSky NES Y el tráfico Como siempre Vamos a ver así ahora Cómo va Espero que no pete Si peta Corto aquí el vídeo Ahora está cargando todo A ver Me hace mucha gracia Lo de las capturas Que está teniendo OS Que a veces van de una manera A veces van de otra En fin Una Una cosa que bueno A ver si no Está cargando ahora todo Está cargando todas las texturas Esto es lo que me Me Que carga todas las texturas De aquella manera Pero bueno A ver Creo que el pico de FPS Va a estar prácticamente Fijaos cómo carga todo De dentro y demás Pero bueno Eso lo podré tocar En el fichero de prepar Para que me cargue Todo un poco más rápido En el CFG Y arreglado Eh Parece Ah no Digo bueno Pues mira Ha petado No Ah va bien Vale Incluso va peor Va peor Va peor Me va peor También También es cierto Que Tengo bastantes Cosillas metidas Para que Para que tampoco Me quite mucho FPS Mientras grabo Me iba perfecto De FPS Lo mismo que sin grabar Así que que bueno Chicos De nuevo Felices fiestas Pasadlo bien Y tendré más directo En Twitch Siguiendo probando El Fpar 3D Y haciendo más Más pruebecillas Ya veréis El tema del agua Y tal Yo Es que El agua Lo reflejo Y tal Lo veo como estaba Yo no veo aquí Ningún cambio Sustancial Pero Yo lo veía así antes O creo que lo veía así antes No sé Pero vamos Que podían haber arreglado Muchas más cosas Antes que eso Seguro que han arreglado 20.000 FPS Que lo hay Está el listado de FPS Que son Cosas que serán importantes Pero bueno Lo que queremos todos Es que aprovechen más Las tarjetas gráficas Y que tengan mejor rendimiento Yo lo veo bastante bien Ya grabaré en Twitch Si no grabaré No emitiré en Twitch Directo también Ya con el fotorrealista Y haré cosillas por ahí Haré también algo de IFR Y bueno Pues Eso ha sido todo Si os ha gustado Pues le da like Y si Algunos que es nuevo Se quieren suscribir Pues siempre os agradecemos Para que estéis Al loro de las novedades Un abrazo muy fuerte A todos Y chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!